Bienvenidos a los Pocah, hoy les vamos a enseñar cómo hacer un cubo Rubik fácil y sencillo. Lo primero que tenemos que saber del cubo Rubik es que tiene seis caras. Nosotros el cubo Rubik lo vamos a hacer por pasos. El primer paso que vamos a hacer es hacer la cruz blanca, esta de acá. La forma más sencilla de poner la primera ficha es buscar una que esté en la línea del medio. Acá tengo una, tengo dos y tengo tres. Voy a usar esta. La subo y es azul. Tiene que también coincidir acá. No coincide, entonces giramos, no coincide, giramos y sí coincide. Acá tenemos azul y acá tenemos blanco. Vamos a seguir. Acá tenemos que tener naranja y blanco, acá verde y blanco y acá roja y blanco. Acá encontramos la roja y blanco. Si la giramos, así la roja y blanco nos queda, la roja acá y la blanca acá. ¿Cómo hacemos para girar eso? Lo que tenemos que hacer es cambiar de lado, de acá hasta acá. Hacemos así y la subimos. Y ya nos queda la blanca arriba. Después giramos para que nos coincida acá de nuevo y acá de nuevo. Y ya tenemos la azul y blanca y la roja y blanca. Ahora vamos con la verde y blanca y la naranja y blanca. Acá esta quedó fácil porque lo único que tengo que hacer, como tiene verde acá, así. Y ya nos queda la verde coincidida. Ahora vamos con la naranja. Giramos. Acá ya se puede. Pero si la tienen, por ejemplo, acá, lo único que tienen que hacer es hacer así y así. Ahora, nuestro segundo paso... Ah, esperen que... O sea, cuando se les mueve igual no importa porque lo único que tienen que hacer es así. Y ya les queda la cruz de nuevo. Ahora, el segundo paso que vamos a hacer son las esquinas. Vamos a hacer las esquinas. Esta esquina ya la tenemos pero no está bien porque tiene que tener verde acá y rojo acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacarla porque está mal. Si tienen una esquina bien, déjenla ahí. Por ejemplo, acá tenemos esta que tiene rojo, azul y blanco. A ver, el rojo, azul y blanco. Acá rojo, acá tiene azul y blanco. ¿Dónde estaba? Acá está. Giramos. Acá es azul y naranja, entonces, ¿no? Acá azul, rojo y blanco. Lo que tenemos que hacer es este siguiente paso. Escondemos, bajamos, la volvemos a poner y subimos. Después hay otra cosa que es que se te puede quedar en la derecha y la tenés que poner acá. Ya se los voy a explicar. Acá tenemos la azul y naranja que está justito acá. Entonces la movemos para la izquierda, bajamos, la ponemos acá y subimos. Hay otra forma que la tienen en la izquierda, entonces la tienen que esconder para la derecha. A ver, acá encontramos otra esquina que es la roja, blanca y verde. Acá roja y blanca y verde. Acá la tenemos verde, roja y blanca. Acá, si hacemos así, se nos queda acá. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero, lo primero tienen que hacer esto. Girar la que está acá, así. Después vamos a hacer otra cosa. Entonces, es con girar. Cuando giremos esto, va a ser que esta se queda acá. Entonces, esta la sacamos de acá y volvemos a subir esto de acá. Entonces, como la tenemos acá, ya la sacamos, hacemos lo mismo que antes. Buscamos dónde va, acá va y hacemos lo de antes. Escondemos, bajamos, asomamos de nuevo y subimos. Acá se nos quedó de nuevo, acá trabada. Entonces, giramos para el lado que tiene que ser. Acá está. Y hacemos esto. La giramos así. Movemos esta para otro lado. Y la volvemos a subir. Esto va a hacer que la que teníamos acá abajo se suba para arriba. Entonces, la movemos y hacemos lo de antes. Así. 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 Y así. Ya completamos nuestro segundo paso, como ven. Ahora vamos con el tercero, que va a ser completar la segunda línea. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren. Primero, lo primero tenemos que encontrar una que esté acá, acá, acá y acá. Que tenga dos colores, obviamente. Pero uno de esos colores no puede ser amarillo. Por ejemplo, esta está bien, que tiene naranja y azul. Esta no, porque tiene naranja y amarillo. Vamos a usar esta. Primero, lo que tenemos que hacer es ver que coincida azul y azul, acá. Giramos, no coincide, giramos y sí coincide. Acá queda azul. Ahora vemos de nuevo la de abajo, que es la naranja. Vemos a los costados, acá está la naranja, acá está la roja. Y como hay naranja, la tenemos que poner acá. Vamos a hacer esto. Si la queremos poner a la derecha, giramos abajo a la izquierda. Después, bajamos este de acá. Sacamos esta. Subimos esta. Y como pusimos las esquinas, hacemos esto. Escondemos, bajamos, lo ponemos de vuelta y subimos. Ahí ya tenemos la azul y naranja que queríamos poner antes. Ya la tenemos prontita. Ahora buscamos otra que no tenga amarillo. Acá la encontramos. Es rojo. Veamos para los costados. Acá no la tenemos que poner porque este es verde. Y acá sí porque es azul. Vamos a hacer lo mismo que antes. Si la queremos poner a la derecha, giramos para la izquierda. Ahora, bajamos acá. Sacamos esta. Subimos las dos blancas. Y hacemos lo mismo que hicimos con las esquinas. Así. 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 Y así. Nos quedó la roja y azul. Ya nos quedó las dos filas del azul. Vamos con esta y esta. Primero vamos a poner esta porque después les voy a enseñar cómo sacar si la tienen acá y la tienen que voltear. Lo primero vamos a poner esta de acá. Que tiene que ser verde y rojo. Acá la encontramos. Vamos a verde. Si la tenemos que poner a la derecha. A la izquierda. Bajamos esto. Hacemos así. Subimos las dos blancas. Y como hicimos las puntas. Así. Así. Y así. Ahí ya tenemos nuestra cosa. Nuestra segunda fila. Pero nos falta una que la tenemos que voltear. Esta es más difícil porque tenemos que hacer esto. Hay que primero sacarla de ahí poniendo una incorrecta y después ponerla pero bien. Por ejemplo, esta está mal porque tiene amarillo. Pero la vamos... Primero tenemos que sacar esto de acá. Hacemos así. Hacemos lo mismo que antes para poner la incorrecta ahí. Hacemos esto. Y después pusimos la incorrecta y sacamos la correcta para acá. Como esto estaba dado vuelta. Si estaba dado vuelta es que hiciste algo mal. Pero no importa eso. Pero no importa eso. La volvemos a poner y hacemos esto. La teníamos al revés y ahora la vamos a poner bien. Hacemos lo mismo que antes. Así. 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 Y así. Terminamos ahí. Y acá ya tenemos nuestra segunda fila que ya terminamos. Antes, en los anteriores pasos, teníamos que hacer que la cara blanca mire para arriba. Ahora lo que vamos a hacer es que la cara amarilla mire para arriba. Acá lo tenemos. Ahora vamos con nuestro cuarto paso que va a ser armar la cruz amarilla. Vamos a hacer esto. Miren este movimiento. Así. Para arriba. Para la izquierda. Para abajo. Para la derecha. Y un jirito así. Acá no la tenemos. Pero vamos a hacerlo de nuevo. Porque hay que hacerlo todas las veces que sea necesario. Hasta completar una línea o la cruz. Así. Lo estamos haciendo de nuevo. Lo hacemos de nuevo. Así. Acá no nos quedó todavía. Entonces la tenemos que volver a hacer. Así. 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 Lo hacemos así. Lo hacemos así. Como les dije antes. Nos tenía que quedar una línea o una cruz. Cuando ya tienen la línea. Van a hacer este siguiente paso. Vamos a hacer lo mismo. Pero ahora nos va a quedar seguramente la cruz. Así. Así. Vieron. Y ya nos quedó la cruz. Y ya nos quedó la cruz. Acá la cruz nos quedó. Pero acá nos quedó mal. Por ejemplo. Tenemos rojo acá. Azul acá. Y estas dos las tenemos bien. Si tienen dos de lado opuesto. E igual hacen el mismo movimiento. Pero nosotros que tenemos dos acá al ladito. Hacemos esto. Una la metemos a la izquierda. Y la otra atrás. Y hacemos este movimiento. Hacemos así. Para la izquierda. Para la izquierda. Y así lo hacemos dos veces. Y bajamos. Y ahí como ven. Ya nos queda la cruz bien. Azul. Roja. Verde. Y naranja. Lo que vamos a hacer ahora. Es trabajar con las esquinas. Está emocionante. Porque ya casi terminamos nuestro cubo rubrico. Lo siguiente que vamos a hacer. Es buscar una esquina que esté bien. No necesariamente tiene que estar. O sea. No necesariamente tiene que estar correcta todo. Puede estar así. O sea. Volteado. Agarramos la esquina que esté bien. Y hacemos este movimiento. Así. Así. Vamos así. Para arriba. Para la izquierda. Hacemos para abajo. Para la derecha. Y para abajo. Como ven. No nos quedaron las esquinas bien. Pero seguimos teniendo nuestra esquina bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Hacemos así. Hacemos así. 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 Si usas. No lo van a entender. Pausa el video. O atrasarlo. Así. Y así. Ahí como ven. Esta esquina nos quedó bien. Perfecta. Bien. Y bien. Lo primero que vamos a hacer. Este es nuestro último paso. Vamos a hacer esto. Es un sistema de cuatro pasos. Bastante sencillo. Agarramos la que tenemos acá. Y hacemos esto. 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 Y esto. No. No importa si se les desarma. No. No se. No se asusten. Vamos a hacerlo de nuevo. Así. 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 Y así. Sigue desarmado. No importa. Ya que tenemos la esquina de acá. Giramos a la esquina que está mal puesta. Y hacemos esto. Así. 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 Y así. Nos sigue sin quedar. Entonces hacemos de nuevo. Así. Así. Si a ustedes no les sale la segunda vez. Como me acaba de salir a mí. Este. Pausen el video. Y repítanlo. Después. Cuando ya tenemos esta bien. Pasamos a la última. Y hacemos esto. Así. 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 Y así. No nos quedó. Pero lo volvemos a hacer. Así. 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 Y así. Como ven chicos. Nos queda nuestro cubo Rubik. ¡Aplausos! Bueno. Chau. Acuérdense de suscribirse. Y denme like. Hasta el próximo video. Chau. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!